Muy buenos días, es un gusto acompañarlos, fin de semana ya lo damos por inaugurado, como siempre los recibimos con mucha actitud, ya planeando qué va a ser para disfrutar, salir con amigos, con familia. ¿Qué tenemos en cuanto al panorama meteorológico? Precipitaciones en gran parte del país, sin excepción para puntos del norte, también occidente, centro, así como sur y oriente del territorio mexicano. Y ya lo estaremos viendo durante el día de hoy, 14 grados para arrancar este día viernes, 30% de probabilidad de lluvia. Es algo ocasional, pero que sí persiste no solamente durante la mañana, sino también durante esta tarde, 23 grados, 60% de la probabilidad de lluvia. Son chubascos también, si era mayormente nublado, también en lapsos durante la noche, en este mismo porcentaje. Así que, tómelo en cuenta en sus planes, si son fuera de casa, al aire libre, tómese su tiempo, revise bien las calles, los trayectos antes de salir. Así como también durante estos siguientes días, sábado también, 22 grados, 60% de la probabilidad, domingo, lunes, 50%, temperaturas estables, precipitaciones presentes. Así como en otros puntos del Estado de México, tenemos en Atizapán, 14,23, también Tlalnepantla, nublado, actividad eléctrica, también rachos de viento que se mantienen a lo largo de esta jornada, como en Ecatepec, con esta tormenta eléctrica también para Puebla, 12,23 grados, viernes, lluvia, chubascos. Recuerda, son ocasionales, pero que nada, tome por sorpresa. Usted prepárese muy bien. Cargue con ese paraguas, con este porcentaje, 50% sábado, domingo y lunes también. También nos vamos a puntos como Toluca, 12,21 grados, 70% desde el día de hoy viernes. Viernecito, ya lo sabe, hay que disfrutarlo tomando sus precauciones. Sábado, domingo también, 60% hasta 50%. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna nueva. Hasta el día de mañana, por la tarde, le damos la bienvenida a una luna creciente. Hasta aquí la información, que siga obteniendo excelente fin de semana. Es un gusto estar con ustedes. Así que desea que hay más aquí en Telediario. Buenos días. Gracias.